La Unión Deportiva Coineña presentó el sábado a todos sus equipos en las diferentes categorías para la temporada que ahora empieza. La cita comenzó a partir de las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo del Rodeo. Desde esta hora hasta las 5 de la tarde tuvieron lugar los partidos que disputaron las categorías inferiores, desde Prebenjamines hasta el equipo femenino. A las 6 de la tarde se hizo la presentación y a partir de las 7 y media el equipo nacional jugó un encuentro amistoso con el conjunto que milita en la misma categoría, Elegido Fútbol Sala. A parte de haber hecho este año la presentación de todas las categorías de la coineña, hemos tenido un acto muy emotivo por la pérdida que tuvimos de un gran aficionado y un gran colaborador de este club, uno de los abuelos de la COI, se ha tenido en cuenta, muy en cuenta en la presentación y aparte después de todo ha ido todo muy bien. El equipo está trabajando en la preparación física y la plantilla está respondiendo muy bien, mostrando mucho compromiso y sacrificio. El primer partido de liga será este sábado día 27. El último de cero esta temporada, 2014-2015, hacemos hoy la presentación, ya han jugado todos los equipos, excepción del nacional que va a jugar ahora, y el próximo sábado empezamos el 27 a las 7 de la tarde contra el Triana Fútbol Sala. Para la nueva temporada la coineña cuenta con el apoyo imprescindible de la afición, como ya quedó demostrado el pasado sábado en la presentación de los equipos. Un orgullo ver las gradas llenas, una vez que uno hace un acto, tiene mucho trabajo, pero la recompensa es ver las gradas llenas para que estén viendo el acto que se ha organizado.